Música Desde la parroquia de Jarillo hasta la parroquia de Machurucuto aquí acudas mañana a primera hora de la mañana a validar por el partido social cristiano Popeye hemos sido víctimas de las trampas, de las emboscadas de este gobierno nefasto que quiere eliminar la democracia en Venezuela pero no van a poder con nosotros el mensaje es para ti, venezolano de corazón, venezolano de buen sentimiento tienes que salir a validar por la democracia, por los partidos políticos nosotros los copeyanos no nos rendiremos al abuso y contra viento y marea vamos a rescatar nuestra organización Partido Social Cristiano Popeye por Venezuela Hoy estamos construyendo esperanza aquí desde la Plaza Bolívar de San Antonio Popeye y Acción Democrática están juntos hoy por instrucciones de quienes quieren excluir quienes quieren destruir la democracia la democracia se construye cuando existe la posibilidad de que la gente se asocie libremente de que exista libertad, de que exista la libertad absoluta para que la gente pueda expresarse sin embargo a Popeye hoy lo acorralaron quienes son los enemigos del sistema democrático quienes son enemigos del Estado de Derecho en Venezuela se borró el Estado y solamente tenemos gobierno el Estado porque no tenemos instituciones las instituciones pasaron a ser oficinas públicas que es lo que está ocurriendo hoy aquí en un proceso de exclusión democrática yo invito a los venezolanos de buena fe a la gente que cree en la democracia a la gente que cree en el humanismo cristiano a la gente que cree en la solidaridad, en la verdad en la posibilidad de los cambios necesarios que nos acompañen en este proceso de validación Compañero Copellano, mi condición de coordinador del municipio de Los Alias para la redistribución del Partido Social Cristiano Copay le hago un llamado para que siga el partido siendo el pilar fundamental de la democracia el pilar fundamental durante 71 años que llevamos nosotros de democracia el Partido Social Cristiano Copay es el único partido con la doctrina ideal y antagónica a este comunismo que nos tiene marcado este gobierno contra viento y marea, Copay validará ¡Suscríbete al canal!